Mi nombre es Celso Javier Rodríguez Pisa, soy docente del curso de Introducción a la Ingeniería perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ibagué. El curso escogido en la plataforma Cursera para realizar la articulación con el curso de Introducción a la Ingeniería es el curso Innovation and Entrepreneurship from Design Thinking to Funding. En español, Innovación y Espíritu Empresarial desde el Design Thinking hasta la Financiación. El curso escogido en la plataforma Cursera es propiedad de la EIT Digital. EIT Digital es una organización europea de educación e innovación la cual tiene como misión el fomentar la innovación en tecnología digital y el talento empresarial para el crecimiento económico y la calidad de vida. La duración de este curso es de seis semanas. Este curso lo escogí después de hacer una curaduría por varios cursos ofrecidos en la plataforma Cursera y relacionados con la metodología del Design Thinking. El curso ofrecido por el EIT Digital fue el que cumplió con las necesidades para realizar una excelente articulación con el curso de Introducción a la Ingeniería. Buscaba un curso donde se explicara de una forma sencilla y comprensible las etapas de la metodología del Design Thinking y que tuviera un lenguaje claro y amigable para el estudiante. Igualmente, buscaba que tuviera un excelente material multimedia donde se mostraran ejemplos claros de cada una de las etapas que conforman esta metodología. En cuanto a la articulación, esta ocurre de la siguiente manera. En las primeras seis semanas del semestre, el estudiante debe realizar el curso completo en la plataforma Cursera donde aprenderá en qué consiste cada una de las etapas de la metodología del Design Thinking. Esto ayudará al estudiante a entender mejor cada una de las etapas cuando el profesor las orienta en la clase de Introducción a la Ingeniería junto con las técnicas aplicadas para cada etapa. En cuanto a la evaluación, si el estudiante se certifica en el curso de Cursera quedará exonerado de presentar la primera evaluación teórica del curso de Introducción a la Ingeniería correspondiente al 15% de la asignatura. El estudiante que no logre certificarse deberá presentar la evaluación. El estudiante que no logre certificarse deberá presentar la evaluación. El estudiante que no logre certificarse deberá presentar la evaluación. Gracias. Gracias.